¿Qué tal? Son las dos en punto y este es un avance informativo en Ahora Noticias. El secretario de Salud en la entidad, Alberto Jongitud Falcón, reveló que el suicidio es la primera causa de muerte en adolescentes, situación que ya atienden con programas como las jornadas informativas. Son la desintegración familiar y el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas las causantes de los decesos. Por su amplia trayectoria en los medios de comunicación y por ser pionero de la radio en Tlaxcala, Alfonso Hernández Castillo será galardonado en el Senado de la República con el doctorado honoris causa, otorgado por el claustro doctoral iberoamericano. El Instituto Nacional Electoral invita a participar en la convocatoria emitida para desempeñarse como consejeros del INE para los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021. Los interesados podrán presentar su documentación hasta el 12 de junio de las 8.30 a las 16 horas en la Junta Local del INE o en alguno de los tres distritos electorales. Esta es la información deportiva. Inicia la liguilla de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Categoría Premier. Tlaxcala tiene dos representantes, Coyotas y Benetton. Ambas se ubicaron en los primeros lugares de su grupo y ahora estarán recibiendo los octavos de final en casa. El equipo de la Jauría será anfitrión de la Oncena Rayaditas con el cotejo programado a las 12 del mediodía de este sábado 27 de mayo. En tanto, Benetton recibirá en el campo Rosita de Chimalpa a la misma hora a Pulguers. Ambas Oncenas buscarán acceder a la siguiente instancia al tener como meta el título de este certamen femenil. Para Ahora Noticias, Giovanni Valdés Lima. La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono ante la reducción de la concentración de contaminantes en el Valle de México. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, confirmó que en siete semanas de protestas contra el gobierno han muerto 55 personas. Tres de ellas agentes del orden, más de mil han resultado heridas y 346 comercios quemados o saqueados. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 14 horas con más información en Ahora Noticias.